Bienvenido a la clase de hoy Continuando con nuestros ejercicios de las soluciones de ecuaciones diferenciales exactas, aquí vamos a ver el siguiente ejemplo Aquí vamos a decir lo siguiente, dice lo siguiente Encontré la solución particular, o no sé particular, de la siguiente ecuación diferencial exacta, que sea la x coseno de y diferencial de x, menos e a la x seno de y diferencial de y igual a cero, para y, cero igual a pi Entonces aquí, como ya sabemos que es exacta es exacta cuando el componente el diferencial de x lo derivamos con respecto a y, y el componente del diferencial de y lo derivamos con respecto a x, y si nos da la igualdad, quiere decir que es exacta Entonces en este caso ya nos dice el problema que es exacta, no hay necesidad de hacerlo, simplemente ya vamos a solucionar Y para solucionarlo, nos vamos al paso 2 de nuestro video número 2, que nos dice que vamos a integrar la parte izquierda o diferencial de x con respecto a x Aquí le decimos lo siguiente Integral es igual vamos a decir integral de e a la x coseno coseno de y diferencial de x Entonces esta integral va a ser igual, coseno de y es una constante es como que quede así coseno de y y la entidad de e a la x diferencial de x pues es lo mismo, es e a la x y aquí más y aparece una constante y la constante la estamos llamando que es una constante en función de y o sea, f y Entonces, una vez que ya integramos ahora vamos a derivar con respecto a y esta nueva función aquí decimos f' con respecto a y igual aquí como vamos a derivar con respecto a y ahora e a la x es una constante e a la x por la derivada de coseno de y y la derivada del coseno es el menos seno menos seno de y más y la derivada de f y simplemente es f' de y Entonces una vez que ya derivamos vamos a comparar esta derivada de f y con lo que es los componentes del diferencial de y para encontrar el f' de y aquí hacemos lo siguiente más por menos es menos vamos a decir menos e a la x por el seno de y más f' de y igual y esto lo vamos a comparar con los elementos del diferencial de y que nomás se suba que es menos e a la x seno de y que es menos e a la x seno de y entonces al compararlo este se nos va con este y nos queda que la f y vale cero o sea f' de y es igual a cero entonces aquí vamos a integrar para encontrar lo que es f y o simplemente f f perdón f y es igual a una constante entonces la solución general va a ser esta va a ser coseno de y menos e a la x más f y que es una constante simplemente decimos así coseno de y por e a la x es igual a una constante entonces esta sería la solución general pero como estamos conociendo la condición es de que y cero es igual a pi entonces quiere decir que cuando la x vale cero la y vale pi entonces vamos a escribir aquí para encontrar cuánto va de lado c que decimos coseno de y coseno de pi que multiplica a e a la x que sería la cero y es igual a c entonces coseno de pi dice que es menos uno y a la cero es uno igual a c por lo que c vale uno por menos uno vale menos uno entonces ahora sí de aquí tenemos la solución entonces nos decimos que nuestra solución particular particular cuando la y cuando cuando el y sub cero es igual a pi pues simplemente vamos allá por aquí el resultado decimos que es coseno de y por e a la x igual a c a c pero c vale menos uno y ese sería el resultado particular de nuestra ecuación diferencial muy bien sigamos adelante no se vaya no se vaya no se vaya